¡Suscríbete al canal! ¿Y te esperabas a tanta solidaridad? No, ya no me lo esperaba. Yo pensaba que iba a ser menos gente, que iba a ayudar, que no iba a ser tan bueno. Pero la verdad que muy contenta. Bueno, mucha gente ya sabe lo que le sucede a la niña, pero otros no lo saben. Y está reystalado de mucha gente y este vídeo también lo verá mucha gente. ¿Qué es lo que le sucede y qué le hace falta? A la niña lo que le sucede es que tiene un problema en el cerebro. La niña no recibe ni manda bien las órdenes al cerebro. Entonces hace que la niña no evolucione bien, pero puede evolucionar. Entonces hasta los siete años, digamos que los niños tienen el crecimiento del cerebro. Entonces ya le quedan dos años, ahora tiene cinco. Entonces necesitamos de estos dos años por lo menos que tenga la máxima rehabilitación posible para poder ver hasta dónde puede llegar. Y vamos por el buen camino, ¿verdad? Sí, la verdad que muy bien. Llevamos un mes ya en rehabilitación. La niña avanza bastante. Ahora le vamos a comprar un andador, si podemos, para que pueda andar. Para que le enseñe a andar un andador. Que ya hemos colocado en Facebook los vídeos de ella, que lo hemos alquilado durante un mes. Y la verdad que la niña está respondiendo muy bien porque la niña va andando. La niña va donde quiere, que es lo que ella quiere. Su independencia, su independencia. Eso es. Estás aprendiendo muchas cosas con lo que le está sucediendo a Alexia, sobre todo el cariño de la gente. Sí, sí, la verdad que estamos aprendiendo. La verdad que, bueno, aparte de lo que yo he aprendido con ella durante estos cinco años de rehabilitaciones y demás, la verdad que el cariño de la gente es espectacular. O sea, te notas bastante supecha, con más ganas. Yo me siento con más ganas de coordinar haciendo más cosas, cada vez más. Y los que somos padres, ¿qué nos vamos a hacer por los hijos, de verdad? Hombre, sobre todo, yo hasta donde pueda llegar voy a hacer.